Y seguimos con nuestro exitoso programa culinario ¡Van o no van con Montalbán! Esta vez probando los potajes de la popular pollería ¡El pollo empoderado! Diego Montalbán con su base experiencia gastronómica en su andar por los mejores restaurantes gourmet del mundo y Giselo empedernido carretillero antes de saltar a la fama darán su valiosa opinión En breves momentos regresamos con el programa más esperado de la cocina nacional ¡Van o no van con Montalbán! ¡Ya volvemos! ¿Qué tal les pareció? ¡Rico, no! ¡Riquísimo! ¡Un éxito! Pero todos sabemos que en mi programa el que dé el veredicto final soy yo ¿Y a usted qué tal les pareció el pollo, señor Montalbán? Discúlpame, pero no considero ético dar mis impresiones antes del veredicto final ¿Sí? Permiso ¡Maquillaje! ¡Retoque, por favor! No le hagas caso Él es así, él es un divo, él se cree Ya no le hagas caso ¡Ay, mami! ¡Luzes! ¡Luzes! ¿Quién es el encargado de luces? ¡Huyla, el chocolatito! No, pues, esa luz me está andando de loco, papacito ¿Qué pasó? Esta, esta la acá no ves o tú me crees loco a mí Esa gente en la televisión No, los cosas ¡Pssst! Antidocumento ¿Es un tarifario? Sí El distinguido Chef Diego Montalbán Califica los locales que visita según estas tarifas ¿O sea que para que mi pollería tenga cinco estrellas ¿Le tengo que pagar cinco mil dólares? No es un pago, es una inversión Las calificaciones del Master Montalbán Pueden llevar su negocio a la cima del éxito O hundirlo en un rotundo fracaso y el olvido ¿Y si no tengo ese dinero? Volvemos con el programa más esperado de la televisión nacional Van o no van con Montalbán ¿Listos para el veredicto final? Muy bien y ahora la calificación del chefe más carismático de todos los tiempos El único, el inigualable, el infalible, el exigente Diego Montalbán Nunca en mi vida he probado un pollo más asqueroso, horrible, grasiento y vomitivo El pollo empoderado no es un pollo a la brasa Es un atentado contra la humanidad Las papas, blandengues, insípidas La ensalada, marchita El ajino pica La mayonesa, cortada Tengo más de 128 razones para clausurar este local Asqueroso, vomitivo y pestilente Con su permiso voy a los servicios a hablar con Hugo ¡Hugo! ¡Hugo! Vámonos a una brevísima pausa comercial y retornamos con más FUER section ¡Hugo! FUERition Experiencias FUER 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 FUER